There are some things about you I know I don't like But I can't stand out having you right by my side I would trade eternity for just tonight Bueno, estamos presentando el relanzamiento de la marca Thompson y William, obviamente Y dentro de poco estamos próximos a celebrar los 100 años Así es que ante sala a todo ello Estamos haciendo, vamos a realizar múltiples eventos De presentación para volvernos a reinsertar, digamos, en la sociedad Este es el último bastión de Thompson y William Pero fue una marca que estuvo en todo el país Y que tuvo su época de gloria y de oro En la época de los 80, 70 Entonces nosotros estamos con muchas ganas Muy contentos con la marca Y queremos llevarla justamente a ser lo que fue Y este en realidad es el comienzo De una serie de eventos que vamos a hacer Hasta el 2025, que es donde cumplimos 100 años La empresa logró hoy reposicionar la marca Darle otra impronta Se va a luchar, hay muchos proyectos dando vueltas La marca va a ir creciendo con todo esto Y bueno, en mi caso me dan otra oportunidad Porque ya hace 18 años que trabajo para la firma Y ahora estamos por una gerencia sobre la marca Y bueno, la idea es que vayamos creciendo Y que Thompson y William vuelvan de a poquito a ser Lo que fue en la historia Nosotros trajimos algunas motos antiguas Un auto que está en la puerta Fuimos convocados y estamos realmente entre amigos Y pasándola muy bien Ha encarado un proyecto ambicioso Con una modernización de local Con todo un relanzamiento de la indumentaria Modernizándola sin perder lo que es la tradición De la marca y de la ropa Realmente me pone muy contento Tenemos a toda la gente que ha trabajado También en un momento en la casa Que les decimos los A centrales Pero bueno, hoy se arma algo diferente Va a ser un club de hombres Y hay una puesta en escena bastante importante ¿Qué podemos encontrar en Thompson y William? Encontrás todo lo que sea novios Graduaciones, fiestas Toda la parte de sastrería Que es lo más importante Y después toda la parte de elegante sport Pasé 10 años en la empresa Pasé 10 años en la empresa Los mejores de mi vida De los 20 a los 30 Así que todo lo mejor Me gusta mucho Me gusta la vestimenta Me gusta que el traje esté en auge Porque es como Es ropa que se dejó usar Y es muy elegante Queda muy bien